Lo que le pedimos a todos los empresarios argentinos es que apoyen este proyecto, este proceso, que no es el de un gobierno ni el de esta Presidenta. Este es un proyecto que está hecho para empresarios argentinos, para trabajadores argentinos, para los argentinos que vivimos, estudiamos, sufrimos, trabajamos, investigamos, invertimos aquí en la Argentina y que por lo tanto todos debemos poner nuestra colaboración activa para que las cosas estén cada día mejor. Esa es la única contribución que siempre voy a pedir, que sean agradecidos no con el gobierno, sino con el país, porque esto no se lo da un gobierno, esto se lo da la Argentina, se lo dan los 40 millones de argentinos y es de bien nacido ser agradecido. Pero quiero detenerme un poco en el tema de la basura, en el tema de esta planta modelo que se ha instalado en Mar del Plata que fue objeto de notas y tapas de diarios y de programas televisivos, porque era realmente un lugar muy contaminado y muy contaminante y con una inversión conjunta de 34 millones de pesos del gobierno nacional y de 13 millones de pesos del gobierno municipal, hoy hemos transformado lo que era en un centro de contaminación, en un centro de elaboración de la basura de Mar del Plata, que además ha crecido, porque ustedes saben que cuanto más basura se produce es porque mayor progreso hay y consumo hay en una sociedad, por lo tanto la basura aumenta exponencialmente con el grado de consumo. Y bueno, esa inversión que tenemos que también pedirle a las autoridades de la Capital Federal, aquí el gobernador, yo lo charlaba el otro día, tiene que ponerse al frente de los reclamos de todos los intendentes del conurbano bonaerense para que la basura que se produce en Capital Federal o pague lo que tiene que pagar cuando ingresa a la provincia o que la procesa se la inviertan en la capital, porque no es justo, no es justo que se tire y se contamine y además ni siquiera se retribuya todo el esfuerzo que esto significa, porque cada uno tiene que hacerse cargo de las cosas que corresponden. Esta es una de las tareas básicas de organización de un país. El señor Cotto se dedica a su empresa, se integra verticalmente, trata de hacer lo más eficientemente posible, hace logística. Cada uno también en el lugar que le toca gobernar, como intendente, como jefe de la ciudad, como gobernador, como intendente, tiene que hacerse cargo de los problemas de su distrito y tratar de resolverlo articulando los intereses con el resto de los argentinos. Eso es gobernar. La verdad que estamos muy contentos con las cosas que hemos logrado, en educación, en repatriación de científicos, en la norma que hoy se va a aprobar por el Parlamento argentino, que es la recuperación de yacimientos petrolíferos fiscales. Nos hubiera gustado que, en definitiva, quienes tendrían que haber invertido y cumplido con el país, lo hubieran hecho. Pero bueno, cuando esto no sucede, nos pasó como con Aerolíneas Argentinas. Tuvimos que ir a hacernos cargo porque ahí estábamos pagando los sueldos, el combustible de los aviones, los aviones tirados, la gente sin viajar y tuvimos que hacernos cargo. Bueno, acá pasaba exactamente lo mismo. Estábamos importando más combustible del que estaban exportando y se habían dedicado al negocio premium y el negocio de bancar los camiones de gasoil que necesita Coto para poder distribuir, porque sin gasoil no hay centro de distribución logística que valga. Sin fuel oil no se genera electricidad en las empresas generadoras que ellos necesitan acá tener luz y gas. Y sin gas tampoco se puede producir. Así que, en realidad, es la historia y los hechos los que muchas veces te van empujando. La historia se construye así. Se construye todos los días y se construye con circunstancias nuevas y diferentes que van cambiando y que exigen que todos tengamos una gran apertura. Esta decisión también va a exigir, por parte de todos los argentinos, pero específicamente por aquellos que tenemos responsabilidades institucionales, sean oficialistas o opositores, el desafío también de una YPF moderna, competitiva, alineada con los intereses del país. Porque no es cierto que no se puedan alinear los intereses de una empresa privada con los de un país. Al contrario, cuando se desalinean los intereses de las empresas, de los intereses del país, cuando se hace mayor hincapié únicamente en la renta financiera es cuando se caen los países y es cuando se cae el mundo, que es lo que pasó en el año 2008 y lo que nos pasó a nosotros los argentinos en el año 2001. Por eso tenemos que tener toda la fortaleza para defender este modelo que no es el modelo de un partido, ni de una presidenta, ni de una facción. Es el modelo que ha permitido recuperar el trabajo para millones de argentinos y también la producción nacional. Todo hace juego con todo y todo es necesario para seguir creciendo. Esa es la fortaleza que tenemos que seguir sosteniendo y manteniendo. con las dificultades de un mundo complejo, complejo como nunca y cambiante.